Hola, estamos en el Panama Motor Show en el stand de Autocromo. En esta oportunidad tenemos que presentarle nuestra tarjeta, la VIP Credit Card. Con esta tarjeta de crédito tienes acceso a muchísimos beneficios. El primero y el más importante es que tienes 20% de descuento en tu primera compra. Adicional a eso, tenemos una muy importante promoción que es 2x1 en mantenimientos en todo tipo de auto. Sedanes, 4x4, SOP y todas las demás clasificaciones que puedes encontrar. También puedes ver el club de mercancía que lo puedes tomar como un ahorro primeramente. En el Panama Motor Show vamos a estar todos los días y aún estás a tiempo de llegar. Si no puedes acercarte al Panama Motor Show, te esperamos en nuestra sucursal ubicada en Pueblo Nuevo.